Estamos trabajando muy bien junto a las dos subcomisiones, fútbol mayor y fútbol infantil. Es un año difícil, pero siempre tratamos de que el club esté lindo, de que los chicos puedan disfrutar de todo lugar y que los profes obviamente estén cómodos con todos los espacios. Estamos acá ya, justo en esta cancha, vamos a inaugurar dentro de poquito la nueva luminaria, así que estamos más que felices. Además de las tribunas nuevas que se hicieron, estamos continuamente pintando, arreglando, estamos haciendo una canchita para, como decía Walter recién, una canchita para los más chiquitos. Así que gracias a Dios estamos muy contentos y cada día trabajando más para el club. Y como bien decías, en un año difícil, porque para los clubes en general siempre es difícil por ahí crecer y bueno, este año es muy complicado y qué bueno que el Depor pueda seguir de alguna manera haciendo obras y seguir creciendo en algunos aspectos. Sí, la verdad que somos un grupo hermoso de trabajo, todos tirando para adelante, siempre pensando en ideas nuevas, en ver qué hacer, en cómo generar para que las obras se puedan seguir haciendo y que quede todo más lindo. En esto de ser un grupo con iniciativa, ¿vienen de realizar un evento como fue la Peña de la Mujer? Contame un poquito acerca de eso. Sí, el fútbol infantil junto con la comuna de San Carlos Sur organizamos la Peña de la Mujer, que ya es un clásico, ya hace tres años, que gracias a Dios tuvimos la concurrencia de más de 700 mujeres aproximadamente, así que más que felices. Ese es un empujón muy grande para nosotros para seguir haciendo obras y lo demás que te comentaba. Y ahora tienen un gran evento que es la cena aniversario por, bueno, justamente el cumpleaños de la institución. ¿Qué me podés contar de esta cena? Que sería este fin de semana, ¿no es cierto? Sí, sí, es este fin de semana, cumplimos 103 años, así que invitamos a todos a participar de la cena, a todo el público en general, no solamente los socios de todo el club y de todas las disciplinas, sino a todo San Carlos Sur y a todos los que se quieran sumar. Va a haber una linda propuesta musical, ¿la gente todavía tiene tiempo de comprar una entrada? Sí, obviamente. Va a estar Grupo Sensación y Grupo Ambor, y sí, se pueden seguir adquiriendo las entradas en la Secretaría. Después, si querés, te pasamos el falle para que lo puedan compartir, están los números de teléfono. Sí, sí, pueden seguir comprando las entradas de la tarjeta. Anabel, felicidades por todo el trabajo que vienen haciendo ahí junto con Walter y bueno, esperemos que sigan de esa manera. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes siempre por estar acá y tenernos presentes siempre. Y los invitamos a todos, como dije, a la cena ahora del 16 de marzo.